La adolescente de 15 años fue encontrada sin vida dentro de un auto, con un cinturón atado al cuello y una cinta en la boca. La adolescente de 15 años fue encontrada sin vida dentro de un auto, con un cinturón atado al cuello y una cinta en la boca. La adolescente de 15 años fue encontrada sin vida dentro de un ataque directo o de un accidente en un intento de amordazamiento de sus captores. Los captores se comunicaban con la madre de la adolescente por medio del celular de Siamara. Los delincuentes le dijeron que la tenían cautiva y que querían un rescate para liberarla sana y salva. Mira más, un muerto dejó el choque entre camiones en la ruta 35. «Patri, tengo a tu hija Naomi», fue lo que le dijo el secuestrador a Jessica Patricia Morales Pérez, la madre de la víctima. En una segunda comunicación, le dijeron, «llámame rápido, urgente», y en la tercera, tuvo un breve contacto con su hija donde le llegó a decir, «no me hicieron nada». ¡Gracias! 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 ¡Gracias!